Música Quería preguntarle que análisis hace de este partido que indudablemente incidió en la discusión de Barci su equipo jugó con 72 minutos con un poder menos Si, en realidad hubieron 100 minutos en el partido casi 83 En el Fútbol Argentino donde vos tenés esa ventaja importante de apenas equivocarse una vez como nos pasó veníamos haciendo un partido ganado antes lo teníamos bastante control a pesar de no tener demasiada posesión producto de la ventaja numérica el equipo había revertido el empacador en una jugada a los 2 minutos después el trámite estaba parejo y mide la discusión de Guille que después termina condicionando creo que por hacer un esfuerzo ya mucho mayor podés terminar más cansados y el rival, el buen rival que aprovechó la situación que tuvo termina ganando el partido Acá el jugador para precios deportivos se recuperan jugadores hoy salió Pablo Vélez también en la discusión de Barci ¿Cómo se hace a la vuelta para armar el equipo pensando en Vélez? y hoy es una pregunta que es muy complicada de decir de no poder correr de la semana para ver cómo se pueden recuperar cómo podemos rearmar esto más que el partido inclusivo de la amarilla y después tenemos partidos muy seguidos tenemos Vélez, tenemos Copa Argentina tenemos Gimnasia, tenemos Salto Civil, tenemos Sarmiento que no nos da tiempo a recuperar y esto es estrategia que después tenemos entonces hay que tratar de tomar la mejor decisión como para armar un equipo competitivo Javier, bueno, más allá de que obviamente el objetivo será ganar el próximo partido y por ahí tratar de salir esta dinámica de resultados esquivos la Copa Argentina de lo deportivo si, bueno, recuperás a gran parte de los lesionados puede ser el gran objetivo del semestre tratar de compensar a lo mejor en ese certamen lo que no se está consiguiendo en este torneo de día internacional Sí, es un torneo que nos da la posibilidad de que en tres partidos podamos tener chance importante de jugar una Copa Internacional pero para poder pasar todo el desionado tiene que pasar la semana y ver cómo está no son situaciones fáciles salvo la de Ramiro Soro, que es una pequeña contractura lo de Juro y Armando son dos linces de rodillas importantes lo de Gustavo Velasque es una contractura en el maxilar son todas cuestiones que no son muy simples no es que tiene una molestia muscular entonces podríamos apostar a eso venemos con el correr de las semanas ya había de la molilla me parece que cuatro o cinco semanas no vamos a contar lo de Gustavo veremos a ver cómo puede ir respondiendo con una máscara para ver si la lesión no se le agrava o si puede ser sin problema para competir Javier, has probado casi todos los jugadores del Plante has cambiado de esquema en los últimos partidos ya es una racha larga que no le has encontrado el rendimiento, sobre todo en el partido que buscás desde que llegaste a ese momento en el que más incertidumbre que genera esta situación de no contarle la vuelta al equipo sí, el problema es que hemos tenido demasiados inconvenientes si vos me decís, es el mismo equipo y son los mismos jugadores y que no están en el nivel a veces es entendible nosotros estamos sufriendo muchas imposterables expulsiones, lesiones que a veces es complejo para nosotros pero bueno, es lo que nos toca tenemos que aceptar cómo estábamos contentos y felices cuando venía la buena hay que ponerle el pecho y la cara en estos momentos Javier, está clara la consultora de lesiones y la cantidad de bajas que unen el equipo en concordancia y te pregunto si está la chance a recantear les dieron los refuerzos o ya es un tema cerrado a esta altura de la semana el problema del tema de los refuerzos es que son jugadores que no nos van a aportar para el proyecto estamos buscando, sí, nuevamente pero tenemos la imposibilidad de traer jugadores que a lo mejor nos den un salto de calidad hoy, esa es la realidad todos los jugadores que tuvimos la posibilidad que nos dieran un salto de calidad no podían venir entonces, bueno es complejo esa situación Javier, ¿qué buscaste con las modificaciones? bueno, principalmente en el segundo tiempo primero, tratar de tener un jugador que nos pudiera dar un poco más de fluidez no solamente defender el resultado porque si no iba a ser muy difícil como Cristian después cambiar la forma Juan, que también había avanzado venía de la inactividad con Portillo tratar de sostener el lateral y tener la posibilidad de alguna salida Juan Chón también había hecho esfuerzos muy grandes en la de la salida y después, bueno ya jugaron con la posibilidad de... el calambre de Tomás que fue una obligada y después tardaron a poner todo lo que tenía para ir a buscar el partido Javier, acá estamos para el equipo 3 estamos para el equipo 3 yo salgo un poco del partido el hincha se me nota muy enojado y obviamente muy embusqueado por este momento añoso vos como técnico en un cabeza del equipo ¿qué mensaje le podés dar al hincha? ¿y qué le voy a decir? ¿que te contento? es lógico esto es... el hincha tiene que ganar y tanto su derecho mostrar su conformismo lo que sí tiene que entender es que a estos chicos hay que apoyarlos y si hay algún responsable soy yo esto es una realidad entonces a los chicos hay que acompañarlos son procesos que a lo mejor en un momento pensamos que no tenía que ser tan abrupto pero bueno la coyuntura y la realidad marca que a los cortes tengan que ser los que ponen la cara día a día ¿sí? acompañados con los grandes que están haciendo un esfuerzo enorme yo no les puedo decir nada en cuanto a eso pero a mí no les puedo decir nada ¿qué les voy a decir? gracias gracias